Al entregar equipo para mejorar la operatividad de desayunadores escolares en localidades de alta y muy alta marginación, el gobernador Sergio Salomón Céspedes refrendó el compromiso de la Administración Estatal con la niñez poblana. No puede haber aprendizaje cuando se va con el estómago vacío a la escuela. Por eso celebro siempre este tipo de programas, porque son ejemplos de lo que juntos podemos hacer. El reequipamiento fue para 45 desayunadores en su modalidad calientes, distribuidos en 41 municipios que atienden a más de 10.000 niñas, niños y adolescentes. Pues siguiendo la mística de la señora Charito, como con cariño me refiero a ella, seguimos en este DIF estatal con estos reequipamientos. Cada uno consta de 280 utensilios, como lo son refrigeradores, alacenas, arroceras, bancas, mesas, licuadoras, Oye Express, entre muchos otros. El nuevo equipo se entregó a los sistemas municipales DIF para reforzar la atención en Tlapacoya, Francisco Zeta Mena, Naupan, Pantepec, Coatepec, Chinautla y Cuyuaco, entre otros. Pues la verdad estamos muy emocionados, las señoras ya lo quieren estrenar, me dicen, y vemos material de muy buena calidad y esperemos que le den buen funcionamiento, claro, a los padres de familia. Durante el evento, en las instalaciones del organismo asistencial estatal, Céspedes Peregrina convocó a seguir trabajando en equipo en favor de los infantes. Demos gracias a Dios porque así es como trabaja México, así es como trabaja Puebla y así es como seguiremos buscando que desde el gobierno del estado, de la mano de todos ustedes, hagamos comunidad, hagámoslo juntos, hagámoslo por Puebla. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para CET Noticias, A. Norales.